22 casos nuevos se registraron en el departamento de acuerdo al reporte diario del Instituto Nacional de Salud, sumando 3.771 casos detectados en el departamento. La ubicación, rango de edad o condición de salud de esos contagios no se ha conocido. Sin embargo, de acuerdo al último informe emitido a nivel local por la administración, el día sábado 1 de mayo, hasta la fecha eran 124 casos activos, 96 casos activos represados, quedan un total de 220 casos activos, con la ocupación de la UCE en un 81%. Teleíslas News estará al tanto de la actualización de esa información.